Vamos entonces acá con mi hermano Luisito, acá con la amiga de Perú. Un saludo Luisito para toda mi gente, loco. Imagínate estar acá, Miki, en el estadio del Inter Miami, que se ha convertido en toda una sensación en Latinoamérica, porque todos quieren ver a Messi, la MLS no tenía mucha llegada en otros países, pero ahora todos vemos gracias al Inter Miami. Claro, claro, el problema es que Reynoso ha generado un daño irreparable. Irreparable, irreparable, pero le ganamos a Argentina. No creer, bueno, le ganamos a Argentina. No, 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 sí, a Argentina le ganamos, pero el daño de Reynoso es irreparable. No, terrible. Un técnico llega para aportar valor. Irreparable. De hecho, todo lo contrario. Que Dios les bendiga a toda mi gente de la conocida. Chao, chao. Ah, Luisito. Dios les bendiga. Vamos Luisito. Chao.